La vida no te debe nada. La vida no te debe nada. Creo que lo ordinario se da la mano con lo extraordinario cada día. Tengo ambiciones e ideas reales. Vamos a inventar algo y es muy serio. Joy nunca en su vida ha dirigido un negocio. La culpa es mía. Le hice creer que era más que un ama de casa sin empleo. No quiero acabar como mi familia. Ahora tengo que hacer las cosas por mí misma. De acuerdo. Buena suerte. Adelante. Cuando crezcas, verás que en el mundo hay de todo. Dinero, crímenes, traición. Creo que nos estás estafando. Puedes pagar más. No puedo, ni voy a hacerlo. Te darás cuenta de que solo obtendrás aquello por lo que luches. Estás en una habitación y hay una pistola sobre la mesa. Solo hay otra persona en la habitación y es alguien de la competencia. Solo uno de los dos puede ganar. ¿Cogerías la pistola, Joy? Por supuesto que sí. Escúchame. No vuelvas a hablar. Nunca en mi nombre. Sobre mis negocios. Nunca. The way I love you.